Música Música Así que póngase sobre sus pies ahora si Aleluya Y ata su biblia juntamente conmigo en Jeremías Jeremías capítulo 20 Lemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Divino Espíritu Santo Y dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre No obstante había mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos Traté de sufrirlo pero no pude Siéntese Queremos ministrar en esta preciosa noche Con el tema no me puedo callar Miguel al que está a su lado no me puedo callar Repita de eso no me puedo callar Me impresiona Y me llama mucho la atención Hablar acerca del profeta Jeremías Porque aún su nombre Es de gran importancia El nombre Jeremías Significa Jehová Establece O sea que este joven Desde una temprana edad Fue marcada O marcado De una manera Poderosa Según los estudiosos afirman Que a los 20 años Dios se le apareció A este joven Este joven estaba pensando En casarse Tener hijo Tener esposa Y disfrutar de la vida Pero de repente Dios Se metió en sus planes Y cambió todos los planes que él tenía Al acomodo de Dios Así nos ha pasado a muchos De nosotros Que hemos tenido planes Hemos tenido metas Pero cuando llegue a Dios Lo cambia Todo Alguien está aquí en esta hora Jeremías comienza su ministerio Profético en el año 627 a.C. Cuando este hombre comienza su ministerio Había una guerra fuerte Porque Israel estaba dividido Al norte Y al sur Y cuando muere el profeta Isaías Entonces Dios Levanta esta obra Con una palabra Sobrenatural Y me encanta Porque él comienza A profetizar No lo que diga el hombre Sino lo que dice Dios Y se levanta en Israel Y comienza a profetizar Un sinnúmero de cosas Pero al sacerdote principal Pasur No le encantaba lo que este hombre decía Y como todos los profetas En aquel entonces cuando hablaban Decían cosas lindas Cosas que al sacerdote Y a su secuencia le gustaba Pero Jeremías Era un profeta diferente Cuando él hablaba A muchos no le gustaba Porque cuando este hombre hablaba Chocaban con los intereses ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Todos los profetas Profetizaban la misma cosa Pero cuando este hombre hablaba Dice que lo enfrentaba Con todos los intereses de ellos Y Jeremías comenzó a profetizar Comenzó a hablar Al sacerdote principal No le encantó Como este hombre hablaba No le encantó Como este hombre Profetizaba La Biblia enseña Que tomó a Jeremías Lo metió en el seco Lo azotó Y le dijo No hables más En el nombre de Jehová Pero lo que me encanta de esto Que este hombre No hablaba Lo que le gustaba Al sacerdote No hablaba Lo que le gustaba Al pastoro No hablaba Lo que le gustaba A la pastora No hablaba Lo que le gustaba Al profeta Él hablaba Lo que decía Dios Amaba la gloria Los tumbabuevos Decían no Hay que hablar lindo Hay que hablar precioso Mira cuando hay un hombre Cuando hay una mujer Que no se vende No hay diablo No hay demonio Que lo haga cambiar Él dice aplauso fuerte Él dice aplauso fuerte Se te meten por dentro Mira No hay diablo No hay demonio Que te haga cambiarla Dile a quien No me puedo callarla Saca cara Vas a llamar Dile a quien No me puedo callarla Ay, 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 ay Todos los argentinos No me puedo Callarla Pero un aplauso fuerte Para No, no digas a vencero Dígale No me puedo callar Pero sacudale la mano Dígale No me puedo callar Y me llamaba la atención Cuando nuestro hermano Alexi Hablaba del sobre amarillo Y es que mucha gente No están hablando Porque tienen un cheque en la boca Alaba a Dios si puede ahora Hay gente, aleluya Que tienen un cheque en la boca Y por eso no pueden hablar Vámonos Con quien tu ministra Más que te tenga Miren, yo meditaba en esto Y es que para cada ocasión Dios levanta un hombre Fue que al tiempo de Jeremia Dios levantó a Jeremia Pero estamos viendo un silencio Dentro del pueblo Aún los mismos profetas Aún los mismos evangelistas Están en silencio Y Dios está preguntando ¿Quién se va a levantar En esta generación? Y va a profetizarla Y le va a decir al diablo Los demonios Que todavía hay profetas Que profetizan No, 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 no Yo vine a hablar Con profetas Que están sentados aquí Con personas Que tienen un amigamiento Pero el diablo Pero el diablo se levantó Se levantaron los demonios Yo vine a decirte Que tú eres la próxima generación Que Dios cuenta contigo Yo vine a hablar A los jóvenes Que Dios cuenta contigo Yo vine a decirte Que a pesar de que Te melocleces Y a pesar de que Te amofedejas Dios cuenta contigo A Jeremia no le fue bien A Jeremia no le fue Demiando el popa Jeremia lo azotaba Pero él decía Dentro de mí hay un fuego Yo no sé si tú me estás perdiendo Dentro de mí hay un fuego Que me dice A mi canto Sigue profetizando Se levantó el diablo Sigue hablando Y yo vengo a hablar Que lo evangelista Es verdad que el diablo Se levantó Es verdad que la economía Se levantó Pero vengo a decirte Que siga hablando Lo que Dios te dio Hay gente que están Haciendo silencio Cuando Dios te está hablando Pensado Sala cuando Dios te diga Que hable Hay gente que Dios Le está diciendo Habla de noche Habla de día Que no te pare Ni hablar Y se están callando En esta noche Es necesario Que rompamos Con el silencio Estamos viviendo Un silencio Y ahora te va a ver Que los profetas Profeticen Oye no sé Si están entendiendo Los profetas Hoy en día Los que están viendo Avisa Alaba a Dios Si puede Los profetas Hoy en día Los que están viviendo El campo Pero no están viendo La hermanita Que viene o no Yo vine a hablar Nadie me puede callar En esta noche En esta noche Yo no le voy a pagar De la boca Nadie Siéntame A la profeta Lo que me encanta De esto La Biblia enseña Que cuando Azul Tomó a Jeremías Dice que lo vertió En el cepo Quizá Jeremías decía Wow Dios me ha abandonado Me siento solo Me siento sin esperanza Porque hay momentos Porque hay momentos En la vida Donde tú te encuentras Que estás solo Como un laberinto Sin salida Dice ¿Dónde está Dios? Jeremías quizá Se sentía solo Diciendo Bueno Nadie me invita Andy Voy a vender el mensaje El pastor me dejó Los evangelistas Me han abandonado Voy a vender la palabra Él estaba quizá En una depresión Diciendo Nunca más Voy a aplicar Pero algo me encanta Él decía Pero siento un fuego Pero ¿Por qué no te cagas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siento un fuego Él decía No me puedo cagar No me puedo cagar Vamos a vender No te puedo cagar No te puedo cagar Porque el fuego me quema El fuego Entonces tú me estás diciendo A mí Que hay gente Aleluya Que no están profeticiando Él porque no tienen ese fuego Por dentro Que cuando ven el líder Que le dicen Y lo sientan En una ocasión Me sentaron en una iglesia Y me dijeron Aquí no se rica mucho Aquí no se habla mucha lengua Y yo comencé a tumbarme Y me llegó a la mente Lo que le dio un predicador Cuando lo llevaron a la oficina Y le dijeron Aquí no se habla lengua ¿Sabe lo que el predicador dijo? Sama ¿Sabe por qué? Porque el diablo No puedo cagar El hombre de Dios Si tú tienes fuego por dentro La boca se trae sola Se va a parar los barrios A mí no me digas Que tú tienes fuego Cuando tú estás viendo Que el diablo Se está llevando al diablo Y tú te estás callando ¿Dónde está la profeta? ¿Dónde está la profeta? ¿Dónde está la madrita? Que se levanta En esta generación Y le dicen al diablo A mí tú no me vas a caer A mí tú no me vas a caer A mí me preguntar a los años En estos tiempos no se está viendo gloria En estos tiempos no se está viendo el poder En la esencia de Dios ¿Sabe lo que pasa? Que la iglesia estaba dividida Nadie me va a caer No me puedo caer El pastor y el pastor No se habla Soy enemigo El evangelista No puede estar Con el evangelista La misionera No puede estar Con la misionera Si yo soy laborador No puede estar contigo Hay que arrepentir al diablo Hay que echarlo Ay Dios mío Solo lo voy a sacando Que cada quien Andy Está jalando por su lado Escúchame Déjame llamar el evangelista Hello Sí, buenas tardes Dios me diga el pastor Alexis también Oh, Dios me diga pastor ¿Cómo se siente? Te llamé por invitarte A una actividad hoy Wow, barón Estoy lleno hoy Pastor, pero necesito Barón de Dios Que tú me estés predicando hoy No, no, no Pero vamos a mover la fecha Barón Wow, es que no puedo Pero me dicen que tú conoces A Jorge Guerra Y que tú andas mucho Con él dime Para que él predique hoy No, yo no lo coloco A ningún joven No, porque tú me lo conoces Porque él está contigo Yo abajo Yo no lo conozco Que tú me lo conoces A seis personas Que no le hagan vuelta A su hermano Todos los hagan pa' ellos Hay que arrepentir al diablo Si tú no la vas Si tú no la vas Préntame la batea Mira, si tú no viajas No me expliquen Si no me explico ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo la cosa? Si no vas a la batea ¿Qué tú quieres que yo haga? Si Dios te va a la casa ¿Qué tú quieres que yo haga? A ver, si hay gente que no la vas Ni préstas la batea No, pero si tú no vas a la Préntame la batea 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 Préntasela Préntasela Préntame la batea 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 en esta noche yo no me voy a callar en esta noche no me voy a prenderlo ¡Shhh! ¡Apá la mamá! ¡Préntamela, préntamela! ¡Préntamela, préntamela! ¡Mira, ya va a lavar! ¡A ver si gira! ¡Santa que te va a hacer todo esto! ¡Oye! Yo voy a lavar ¡Pero lavaste grande, abájate! ¡Vamos a lavar los ojos! ¡Porque aquí hay para todos! ¡Cuérdate! ¡Venga a lavar, venga a lavar, venga a lavar! ¡Venga a lavar! ¡Oba! ¡Venga a lavar, profeta! ¡Apá! ¡Esta le venga a lavar! ¡Esta le venga a lavar! ¡Venga a lavar! ¡Shhh! ¡Papá! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Shh! ¡Se daquía, papá! ¡Tropona la envidia! ¡Cuál es el cero! ¡Cuál es la batalla! ¡Es que si tú no vas a lavar, préstame esa batalla! ¡Si tú no te haces algo, dámela! ¡Avá! ¡Vaya, mamá! ¡Y los vamos de por ahí, que la tienen en condilla! ¡Y le dicen a Leti, préstame tu batalla! ¡Sabes que a Leti dice, yo no tengo batalla! ¡Si tú vas a lavar, barón! ¡No, yo no voy a lavar! ¡Se rompió! ¡No! Oye, Andy, no me puedo, ella, que la ciega malice en el pueblo de Dios. ¡Si Dios te bendigo, que tú quieres que tú hagas, no me tires puña! ¡Sá! ¡Si tú no vas a lavar, sencillamente, préstame, porque hay gente que no lava, no lavan, no lavan. Yo soy el profeta de tal, si yo no doy la campaña, nadie puede darle, no estás equivocada, porque Dios no tiene niña linda, a quien que lo busca, lo halla y se acabó. Usted va a la última Coca-Cola del desierto, Dios siempre tiene a uno, a quien diga gloria a Dios. ¡Alecí, ya no me sorprende, que hoy los supervisoras se quedaron en su casa! ¡Ay, ya, hay supervisor dentro del pueblo! ¡Váganme por qué revelación viene, Alecí! ¡Váganme por qué revelación viene! Los supervisoras se quedaron acotados. Aquí todo el mundo, aquí todo el mundo vivo, a decir, yo necesito una palabra. Estamos cansados de los vinos. El vino es anchocho, pero hoy es para acá. El vino es arroz, pero hoy es para acá. ¡Dame un nuevo aceite! ¡Compraven acá! ¡Ese aceite que me tiene huyando! ¡Dame un aceite para yo limpiarme! ¡Alecí así puede! ¡Dame un nuevo aceite! ¡Dame un nuevo aceite! Aquí los profetas se quieren con unirle, pique hermosa. ¡Pique hermosa en tierra! ¡De grande a mis vagones! ¡Pique hermosa en el pueblo! ¡Del pueblo está matando a buscar profetas de aquí! ¡Los profetas de aquí tenemos que unirle! ¡Dame una pena al diablo en el nombre de Jesús! ¡Y saque esa malicia para afuera! ¡Yo te diga que no me voy a escuchar! ¡Yo te diga que no me voy a escuchar! ¡Yo te diga que no me voy a escuchar! ¡Porque él mandé a una negociación! ¡Ay, Dios! ¡Qué hora cerca de una mujer que está dormiendo en un tercer piso con su esposo! Y esta mujer se levantaba todos los días Y su ventana era de cristal Y cuando ella se levantaba Miraba para abajo Y llamaba a su esposo Decía mi amor, mira esta mujer que vive ahí abajo No sabe la barra El marido decía, bueno por qué tú dices eso Ella dice, mira, mira Esa sabra que está tendida Está muy sucia, ok Al otro día se levantaba Le decía mi amor, mi amor Esa mujer no sabe fregar El marido le contestaba, pastor Pero por qué tú dices eso Ella decía, mira, que lo trates Es tan sucio Y todos los días el mismo show Un día el esposo se levanta temprano Cuando el esposo se levanta Se paga delante de la ventana Y la esposa se levanta después Y cuando me dicen, wow Esa mujer aprendió a lajar Aprendió a fregar El esposo le contestó, mi hija Lo que pasa, que yo me levanté temprano Y limpie tu ventana Dile, dile, atiende lo tuyo Atiende lo tuyo El viejo se está llevando el diablo Y estoy derribando Tu averigüe Atiende lo tuyo No sé si alguien me está entendiendo Ahí está el ministerio para La iglesia para Suelta la iglesia para Atiende lo tuyo Atiende lo que Dios te dio Esa guerrilla, amado, la galita Como la galita no se habla Profeta con profeta no se habla En una ocasión a mí me dio un amor Y yo no te paso Y yo, pero si tú no me pasas Echame un chiste a cachorro Yo no entiendo Que no me pases y nos vamos pasiendo Yo no entiendo Aquí, que si tú no pases a su hermano Usted tiene que beberse una paciencia Para que tú no puedas diger Y que nos vamos pasiendo Yo estoy bien que no me puedo callar No están lejos Están aquí Están cerca por aquí los angelistas Le van a parar manos si pueden En esta hora Aquí, ay Dios mío Le van a parar manos por arriba Si pueden El sabidurado le digo Mientras callé Se me desconoce mis huesos Hay gente que se están callando Y sus huesos se están envejeciendo La gente no sé si pueden Si me están entendiendo en esta hora Hay gente que se están callando Y sus huesos se están envejeciendo Y el tiempo le está llegando Dios te dice Abre la boca y habla Gente que Dios le está dando mensaje Le está diciendo Los profetas hablan Los profetas estamos callados Los profetas Los angelistas estamos callados Sabemos, estamos con el tiempo de abacu Había un silencio Ese silencio hay que romperlo Ese silencio hay que romperlo Ahora va a decir Que lo que está ahora Ese silencio hay que romperlo Porque el tiempo es que cambian a los hombres Por ahí hombres que cambian a los tiempos Este tiempo es que ha cambiado Hay que ir a todos para afuera Y volver desde el principio Como eso que yo veo a Manuel Vega En un compartile Y cuando yo veo a Manuel Vega Me volvieron Y yo digo Dios te bendiga de ese producto Que toma Manuel Vega Ahí Salgo a Manuel Vega A la hora de 15 de esta hora Y la gente que no conoce a nadie Que no te vas a poner a nadie Eso es decir ¿Qué es lo que se está abriendo? ¿Qué es lo que se está abriendo? ¿De qué es lo que te arrebeliza? ¿Tú tienes que aclarar la bendición? ¿Tanto? ¿El palo tanto a miseria? No te hablas de bendición Porque estamos viviendo tiempos precarios Hay que sacar a los primeros para afuera No te calles Escuche Yo tenía un tema Tengo un tema titulado Lo que Dios quiere decir ¿Y sabes qué Dios me dijo? Analiza tu corazón Antes de tu predicarse mensaje Gloria a Dios ¿Escuchas esto Manuel? Exacto Gloria a Dios Cuando lo analicé Tenía más de 10 gente clavando el corazón Botando candela y tirando fuego Gloria a Dios A 6 gente sacudiendo Si botando candela Si el de Fernando clavaron ¡Es así! ¿No tienes que dar los profesores? ¡A Dios! 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 Ahí está mi carajo Ahí está mi amada esposa En mi casa se reúnen A veces hasta seis cientos de esto Y tú no sabes lo que practican pelotas Se reúnen conmigo Y me sorprende porque uno le abre puerta al otro Y uno le dice Mira marito yo tengo un estallado Un marido pero como no puedo ir ¿Ve tú? Y comen juntos Velen juntos Y hacen todos juntos Pero que es muy difícil Y no se puede comprender Como toda su natividad Y lo primero ¿Quién pregunta? ¿Quién va a predicar? Tú lo haces talad Yo no la doy Lo evangelista no puede estar junto Como otro evangelista La oradora no puede estar junto Como otra oradora El pastor a veces no puede estar junto Como otro pastor ¿Por qué? Porque hay una batalla Y estamos hablando que no vamos pa'l cielo Pa' que cielo Explícame lo que pa' que cielo No sé si es razón o razón Pero no sé pa' que cielo Necesitamos que la iglesia vuelva A la viva viento Necesitamos que nos sumamos No tenemos que matarnos Dile al que está a tu lado Tú eres mi hermano Dile Dile tú eres mi hermano 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 La gente se pone guapa Bueno, madre dice Entonces yo me muero Tu agua de café Hay que leer a mi hermano Entonces, ¿por qué no te lo saco a mi victoria? Dile a los cosas que ahora que estoy vivo Dile a los cosas que ahora ¡Dile a los cosas que ahora! Muchas gracias Porque Manuel Velas tiene una guispeta ¿Qué es lo que se cree? ¡Me ha mandado ya, Dios! ¡Me ha mandado! Yo me lo saco a la mer Entonces yo acabo de apagar a la justa la guispeta Porque su victoria es mi victoria Y si yo le he dado la guispeta La verdad porque pues a gente que se troca No podemos bendirse A la madre de Dios se puede Y no hay gente que no sabe el secreto No sabe el misterio de este asunto Hay gente que te critica Pero no sabe el proceso que ha pasado Ahorita yo me quise con un carro Una guispeta Próximamente dice No, a ti está vendiendo el mensaje Escucha eso Yo prediqué mojado Escucha eso Porque no sabe, amado, el proceso de los guispetos A esta hora yo no puedo estar aquí ¡Gloria! ¡Gloria! Yo estoy afectado en la garganta Tengo una bacteria en la garganta ¡Gloria! Y yo estoy aquí predicando ¡Gloria! Porque es que no me puedo callar, Manuel Velas No te calles, nada Es que si me callo Si no callamos, Manuel Velas Entonces ¿quién va a hablar? ¡Gloria! Las piedras Después las tengo cuando Jesús Cristo Y ven cuando a Jesús Quiere ir gritando a los discípulos de Jesús Iba a gritando y queriendo a la gente Más de la calle esa gente ¿Qué es, tío? Si ellos cargan, la piedra va a tomar En casi casi la pierna van a ganar En casi casi la pierna van a ganar ¡Gloria! 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 Mira aquí está todo loco Mírame bien Mírame bien Dile, mírame bien Mírame bien Rosario, mírame bien Mírame bien Dile, mírame bien Para cuando Dios me bendiga No diga que fue a la iglesia católica Mírame, para cuando Dios me bendiga No diga que fue a Roma Cuando Dios me bendiga Ahí está, aquí está ahora Siempre que Dios les dice El proceso tiene fecha de vencimiento El proceso no es para siempre Alaba se mueve Alaba se mueve Tiene fecha de vencimiento Tiene fecha de vencimiento ¡No me puedo!